Reconocimiento especial a la Universidad Nacional de Colombia al cumplir 150 años de creación. El Congreso aprobó la ley de honor que, entre otras cosas, le otorga recursos por medio billón de pesos. La ley debe ser aprobada por el presidente Santos. El reconocimiento se hace al conmemorarse los 150 años de su fundación. Más de 53 mil estudiantes serán beneficiados con la ley, cuyos recursos financiarán, entre otros, la dotación tecnológica de las aulas, centros de cómputo, auditorios y laboratorios para la enseñanza e investigación. Les va a dar la oportunidad que realmente anualmente se reciban 100 mil millones de pesos durante cinco años, que eso iría para infraestructura e iría para investigación. Es más, la universidad ya tiene planeado una sede también en el Cesar. Esta es una universidad que está por todo el país y necesitamos seguir acompañando estos procesos. Igualmente va a contribuir también a becar a los mejores estudiantes de P-grado. Va a ser un apoyo importante para el fortalecimiento de la educación pública, de las universidades públicas, sobre la situación que acontece y que conocemos que es muy apremiante. El reconocimiento a 150 años por parte del Congreso de la República a una de las mejores instituciones, por no decir la mejor de educación superior en el país. La decisión se dio a pocos días de la elección de Dolly Montoya como la primera mujer rectora en propiedad en la historia de la Universidad Nacional. La científica se posesionará en mayo.